Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Y me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Señoras y señores, veinte años, en los grandes escenarios, la banda tropical, baile, baile, baile Eso es, eso es, eso es, no te confundas, banda tropical, solo hay una Solo, sin tu amor, perdido en el licor, lloro tu traición, las promesas que hiciste en viento se las llevo Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Y me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tu mentira, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me ama Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Y por tu culpa, por tu culpa me emborracharé, en las cantinas moriré Y sí, 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 sí y sí, 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 sí Solo, sin tu amor, perdido en el licor, lloro tu traición, las promesas que hiciste en viento se las llevo Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Y me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tu mentira, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me ama Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Oye, oye, baila, 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 eso es Y de la abuela, y de la abuela, y te lo digo yo, te lo digo yo Puritita, puritita calidad Somos la banda, somos la banda de Juanito Venezuela Ya tú sabes, ya tú sabes Ay, ay, ay